la partida entonces para qué pasó que toque boludo a lo mejor metí de una acá y no me di cuenta y metí predeterminado en vez de poner la configuración que tenemos nosotros ya que está aprovechamos y arrancamos en riverside boludo que también arranque mal ahí porque arrancamos en noviembre porque estoy tengo cerca de la parte de pesca y también tengo cerca la parte de puedo pescar y arranca el invierno es como para meterle un poquito todo en la partida tipo que se vea invierno que se vea no sé que se vea todo entonces bueno la idea era por eso más que nada y bueno ahora aprovecho y pongo el gel el narco boludo le pongo el nombre ahora sí y la hago pelada ya que está y la hacemos pelada la hacemos pelada gente pelada pelada encima me estaba desesperando la partida anterior porque vi un montón de zombies con hachas clavadas no sé si la vieron a los zombies y no los podía ir a buscar porque estaba todo repleto de zombies no entendí qué había pasado a ver ahora relatas lo bueno que ahora bueno ahora vamos a tener vamos a tener menos luz la verdad porque en la otra partida teníamos luz teníamos comida y yo le puse muy poco luz boludo ahora quiero ver cuando agarra un reloj tendríamos que tener tenemos que estar en noviembre boludo en 0.5 solo lo único que no le puedo cambiar es el tema de los mods que van a aparecer seguramente con sea más arma en zombies clavada en zombies clavados mira justo te digo eso boludo bueno qué es eso no sé qué es que en lo que voy a conseguir en cajas boludo tenemos que ir poco a poco boludo poco a poco para así tenemos el mapa desactivado no estamos iguales estamos igual estamos en octubre pero bueno pero lo que no me reconoció más ah tiene tiene llave lo bueno que si ahora encontramos una caravana en medio de cualquier lugar por más que no funcione podemos dormir dentro boludo eso es un punto positivo que tenemos boludo del mod este nuevo que agregamos necesitamos entrar a alguna casa por lo menos para encontrar un arma básica son bien si pasa de largo nada tampoco tanto boludo instanciado no sé qué es instanciado el zombie donde rompió el zombie hasta acá por lo que le afeita el café a mí la verdad que no me cambia nada el café realmente no me cambia nada sartén grill dios qué paja ir así equipado dios qué cosa asquerosa no hay comida pero hola muy poca comida boludo a muchos juegos yo la verdad que voy a ver adiós que fea que espera que esta pelada boludo hemos agarrar esto para si hacemos algún fueguito o algo hemos agarrar esto por si hacemos algún fueguito también por si me llevo a aburrir y un lápiz a ver yo lo único que puedo decir es que yo tengo el mod este que hace que los autos estén detonados y el encontrar una caravana que esté bien y todo me va a llevar mucho tiempo boludo yo la partida anterior tuve mucha suerte aparte que de por sí tenía loot completamente diferente a lo que lo tengo ahora boludo yo todavía no encontré comida ya que fea que es boludo qué fea que es para que le voy a sacar la capucha esta acá atrás la sudadera se la saco yo creo que esta ropita está fachera no es horrible ay dios qué fea acá tenemos que buscar para el tema de los cigarros y acá puede haber algo a lo mejor tenemos que buscar cigarro necesitamos todo lo bueno que estamos en un buen lugar tuvimos un buen respawn boludo tuvimos un buen respawn vos me decís no es un respawn de mierda es un respawn de mierda para tema comida pero tema armas uff denme en un segundo que nos vamos a llenar de armas a llenar vamos a ver qué encontramos quiero creer que va a haber armas boludo a ver es un lugar inmenso tampoco que va a estar todo en cero boludo 0,5 tendría que haber tendría que haber a probar suerte los almacenes muy bien solo vos sabés a lo que me refiero esto no me gusta entrar por acá boludo aunque esta casa no creo que tenga mucho voy a entrar por entrar a lo mejor tiene algo pero no creo que tenga mucho mucho uy la concha de tu madre esta 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 por morir eh bueno tampoco esta esta por morir eso a ver tendría que hacer un toque eh bueno anda a cagar vamos a vamos al almacén boludo ok podemos traer los zombies por acá y saltar la verja cuando se pueda el tema es no morir eh saltala por favor eh uy le costó que se queden ahí uy mirá que encontramos boludo que es eso de ahí tremendo pijón eh vamos a tratar de buscar un arma boludo no hay armas saco de dormir enrollado esto me lo llevo eh camisa militar no acá puede haber armas eh no voy a encontrar nada me voy a cagar de infeliz boludo me voy a cagar de infeliz obviamente que acá comida no va a haber pero por lo menos un arma boludo no bomba de aerosol bomba de aerosol bomba de aerosol no esta complicado conseguir cosas eh pero bueno la gracia también que este un poquito mas dificil boludo me estaba por hacer eh Dios si me recordó me recordó el mod este del frío boludo uy mirá aquel boludo gente mirá aquel hay que matarlo eh tiene un hacha clavada o estoy flasheando no no tiene un hacha clavada ya me estaba excitando boludo el tema es que son bastantes bueno ok se intenta eh se intenta se va a intentar tiene una mochila media verga igual eh si se pudo hacer ok nice no no concha de tu madre ok vamos despacito voy a tratar de de girar siempre en el mismo lugar boludo porque si me abre un poquito más a lo mejor hay otra horda que no la veo uy cigarros bien a ver gente vamos a tratar de equiparnos boludo esto lo equipamos vestimos 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 no tiene funda de personaje la vamos a llevar igual esto eh mochila equipar en la espalda a ver esto me puedo cargar algo igual ay tiene 15 de espacio ok vamos a llevar esto acá los cargadores del 44 todo me voy a llevar eh acoplar tenemos esto le vestimos esto también y las botas me las llevo eh ahí más o menos va queriendo uy boludo la cantidad what todo lo espacio que tiene vamos a buscar igual un hacha por acá eh vamos a buscar algo alarma en un garage alarma en un garage boludo que cuánta chance hay de una alarma en un garage estamos hablando de un garage todos los zombies de acá van a venir boludo todos los zombies de acá van a venir son un montón de zombies si con un poco de suerte pueden romper las puertas si pero yo que como salgo ahora de esto boludo si no tengo arma cuánto está el sartén ya está un toque el sartén boludo no tengo arma la tengo que usar en algo que yo vale la pena matar acá vamos a entrar vamos a entrar por acá y rezar porque acá puede haber buen loot eh por favor que te cuesta boludo tirame una buena boludo algo que esté abierto por ejemplo que inicio verga boludo que inicio verga bueno así arrancó la partida de coso eh del personaje con los 9500 zombies matados eh así arrancó eh o sea claramente vengo acá a lutear eh necesito armas boludo un hacha necesito un hacha un hacha y me los cojo boludo un hacha un pico otro pico boludo ok otra palanca la voy a llevar ahora eh uh hacha de mano listo ok listo 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 no hay una verga de nada eh esto me lo traga también esto puede ser un suicidio ok ahora si putas gente ordenada está muy roto boludo soy una mochila andante soy una mochila andante boludo tengo 24 kilos acá 15 acá y 20 acá gente les gustaría les gustaría que nos hagamos una casita de cero como antes busquemos una casa ya hecha que les copa les copa que construya casas no yo creo que les copa boludo y a mi también me copa la verdad eh yo creo que lo que tengo que hacer aprovechando toda esta barbaridad de loot que tengo o sea todos estos espacios que tengo es tratar de ir a lutear acá de venir a lutear acá y sacar todo lo que pueda y llevármelo bombona de gas masca de protección y todo esto vamos a tratar de lutear todo gente eh este lugar la verdad que nos puede dar la vida boludo nos puede dar la vida necesitamos eh ah martillo necesito hola rusos como le va todo bien martillo necesitaríamos boludo eh martillo de bola no se si tengo para empezar a subir tenemos que subir a carpintería al 2 para empezar con el tema de los pegamentos de madera poquitas cosas eh o sea poquitas cosas que yo necesite la verdad palanca muchas palancas boludo estaría bueno más H y menos palanca la verdad ya que tengo otro pico bueno ya estaría eh no tengo lugar ah pero puedo llevar encima hay que lutear todo lo que se pueda boludo después vamos a alguna casa y con esa casa empezamos a a movernos un poco tenemos que ver autos porque el tema de los autos va a estar jodido tenemos que conseguir un auto de cero va a estar complicado boludo si estoy luteando en una fábrica de riverside acá estoy luteando dejé el mapa el descubierto gente para que poder mostrar este tipo de cosas a ustedes cuando ustedes me preguntan algo poder mostrarles bien boludo y acá abajo estoy y después no sé gente tenía ganas de irme a vivir a algún lugar ahí medio falopa yo la verdad que arrancaría de vuelta acá me vendría de vuelta donde estábamos acá no me disgustaba este lugar es muy bueno boludo me gusta mucho vivir ahí esto no sirve para los paneles boludo cuánto pesa 6 kilos ya no podríamos lutear más ya no podríamos lutear más podríamos mirar para decir gente acá hay más hacha pero ya después lutear no podemos lutear más jugar con mod qué me parece si es jugar sin mod no no es aburrido jugar sin mod viene bien para aprender las bases del juego está bueno jugar sin mod boludo yo por ejemplo hay cosas que no sé del juego y a veces ustedes me preguntan no es que no sé pero a veces que ustedes me preguntan che eso es vanilla y yo me quedo como no lo sé y eso fue un error mío al haber empezado directamente con mod así que yo te recomiendo jugar sin mod y aprender lo básico y después mandarte yo directamente aprendí casi con mod porque en realidad arranqué en un servidor aprendí lo básico pero tampoco aprendí tanto del juego o sea no había aprendido tanto porque era más un servidor de rol y después cuando me mandé una partida single player y empecé a jugar solo ahí empecé a ver realmente cómo es el juego entonces dije uff mirá hay cositas que no sé o me han preguntado cosas y yo no sé qué decir y ahí es cuando dije qué paja hubiese aprendido a jugar sin mod tendríamos que ver estos autos de acá alguna furgo de esta los camiones están bastante bien también eh estaba viendo los camiones por lo menos de pintas están bien lo que no sé los camiones si le afecta al mod este que yo tengo instalado que los autos estén peor no lo sé che qué lindo camión este boludo el tema que alta paja y con un camión eh ¿sabes lo que es manejar esto boludo? si me choco con un auto imagínate con un camión motor al cero no me rinde boludo está detonado vamos a ver vamos a ver otro tenemos otro por acá pero a ver la medida esta está todo cerrado de la concha de tu madre voy a andar a cagar quiero ver eh cómo está este autito viste boludo era cuestión era cuestión de salir de toda esa mala racha de mierda para que el broche diga toma saliste de todos esos zombies saliste de toda esa mala leche te regalo esto boludo te regalo esto le falta un neumático la batería eh eh asiento estándar eh romper el vidrio no le voy a romper nada le voy a sacar la radio le voy a sacar la radio solamente la radio y lo que vamos a hacer uy la emisoria premium tenía boludo perdón emisoria premium porque yo necesito la pila boludo a ver gente yo creo que ahora tendríamos que buscar una casita provisional no tenemos nada nosotros para hacer una casita provisional no tengo ni siquiera para dormir no sé si se puede craftear alguna alguna a ver vamos a probarlo vamos a ver esto gente gorro de papel periódico what eh no supervivencia calculo a ver quiero ver si hay alguna forma de armar algo bueno podríamos hacer esto con el machito podríamos hacer estaca podríamos hacer una carpa y empezar con una carpita el tema es que no tengo lugar para guardar el loot yo necesito un lugar para guardar el loot no los voy a mentir no tiene sentido vivir ahora afuera boludo porque no tengo para hacer cajas si pudiera hacer una caja si no tenía pensado ir a la granja boludo tenía pensado ir a la granja vivir ahí y recerque haya comida en alguna de esas dos casas boludo porque seguramente algo crudo hay hola asome seguramente algo crudo tiene que haber en la heladera entonces con eso crudo podríamos hacer con el pico ya puedo usar como hacha para talar podríamos hacer una comidita rica y ya tenemos algo para tirar boludo pero es que tendría que cargar botella necesito botellas con agua tengo una regadera la verdad que no si bueno la gaseosa podría tomarla y usarla de lata al igual que la que la cerveza si no tengo cosa tenemos que subir por acá a ver vamos a ver una miradita tenemos para venir a vivir acá si es acá boludo es que el lugar es acá es que otro lugar no puedo ir acá no me conviene ir acá hay muchos zombies y aparte de noche ya lo bueno de este lugar por qué quiero venir acá está la granja a lo mejor conseguimos algo de utilidad para tirar algunos días boludo pregunta yo no quiero decir nada yo no quiero decir nada pero algo que tengo ganas de hacer es esto qué va a pasar no sé pero bueno si todo sale bien en la partida tiene que sobrevivir tiene que pasar mucho tiempo van a pasar varias cositas en lo largo de la partida pero yo a lo que enfoco mira los que me preguntaron para enfocar enfoco a venir acá enfoco a venir acá enfoco a venir acá también este lugar acá nuevo que metí que tiene una pinta boludo tiene una pinta espectacular mirá lo que es esto boludo mirá lo que es esto todo lleno de agua puede ser medio en chapija pero puede estar bueno boludo puede estar muy bueno me lo como fresco acá hay cereal igual esto me lo como cuchillo de cocina esto no viene bien boludo esto no viene bien un cuchillo de cocina por qué te excita tanto un cuchillo de cocina porque te da muchos juegos podés hacer lanza podés hasta abrir lata si querés y no tenés que abrir lata podés cortar esto va esto no podés cortar cosas no sé no hay nada boludo uy dios se nota el loot se nota mucho el loot bastante no sé qué hacer boludo porque a ver quedarme acá me voy a tener que quedar tengo el saco de dormir también no yo voy a dejar las cosas acá mirá vamos a dejar las cosas que yo por ahora no voy a usar pero sé que van a estar acá ¿se entiende? bueno esto lo vamos a dejar acá gente todo esto lo vamos a dejar acá cuchillo me lo llevo esto me lo llevo porque la pesca no vamos a pescar todo lo innecesario por ahora lo dejamos me acuerdo que que había un chabón había otro pibito que estaba streameando bueno la mayoría streameaban había un pibito que estaba streameando y pasó por la por la ruta de Luis Val y yo le empecé a hacer y después de la nada después de la nada veo en el discord del en el discord del en el discord del servidor que pone uno pone uno me crucé un argentino y me empezó a hacer esto y estaba yo en el clip en el clip un cáncer podría vivir un rato de hora podríamos vivir hasta las 12 ponemos bien hasta las 12 y después ¿a dónde voy? necesito libros boludo el tema es dónde voy a conseguir un libro ya sé dónde vamos a ir boludo ya sé dónde vamos a ir vamos a poner alarma a las 12 12 de la mañana una verga bueno a la una boludo a la una es que es pocas horas a la una boludo a ver son 4 horas de sueño va a dormir más de lo que yo voy a dormir yo me voy a tener que levantar a las 9 y voy a seguir streameando la verdad este lugar lo podría lo podría lutear pero les digo la verdad no voy a perder tiempo luteando esto porque son las 2 y 40 quiero aprovechar todo lo que pueda de día porque tengo una sola pila boludo y quiero ir a riverside a ver si puedo lutear algún libro voy a ir directamente a la biblioteca boludo vamos directamente a la biblioteca nada de mariconeadas ah yendo por acá yendo por acá yendo por acá adelante vamos a tener el barcito que va a haber cigarrillo va a haber un montón de cosas o sea cigarrillo alcohol que el alcohol van a decir ¿para qué querés alcohol? yo también pensaba eso pero le encontró no uso el alcohol y el alcohol lo uso como sonífero boludo porque viste que muchas veces uno no encuentra sonífero y decís uy que paja no tenemos sonífero y te vas a los lugares para conseguir sonífero y a veces con una simple botella de alcohol de cerveza te dormís boludo yo lo uso como sonífero vamos a ver si hay algún zombie también botella de cerveza esto vamos a llevar un par tampoco tanto boludo tampoco quiero tanto 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 aunque no creo que encuentre tanto boludo cuchara de bar no claramente no hay nada boludo ni siquiera un cigarro necesitamos el libro de carpintería nivel 1 en lo posible sería muy bueno el libro de carpintería nivel 1 necesitamos el libro de mecánica necesitamos todo en realidad gente pero yo lo que busco en este momento es carpintería y mecánica porque electrónica es un nivel aunque electrónica es un cáncer subir así que estaría bueno también tequila blanco este es para las calorías mirá 2400 calorías boludo acá suele ser mi lugar de suerte para encontrar autos para encontrar autos digo eh porque seguro ahora me muero pero bueno este lugar puede tener comida si me deja entrar claramente tiene una puerta atrás a ver no quiero romper boludo no me gusta hacer no me gusta el ruido del romper gracias zanahorias en latas como si no te la comida escasa que vamos a tener boludo se nota que el personaje va a estar bajo peso mira tenemos comida fresca esto lo vamos a aprovechar antes que se pudra boludo es raro esto porque te arranco meses después y aún así hay comida fresca es rarísimo boludo no sé cómo funciona o cómo hacer para que no para que arranque directamente podrida la comida porque yo arranqué más meses meses después para que esté podrida la comida pero bueno esto lo luteamos esto lo lute esto no lo luteé bueno acá esto sí esto sí esto de acá no esto sí esto sí esto sí y nada más nada más ya son las 5 casi 6 boludo mechanical 2 cocina nivel 2 este lo llevamos también cocina nivel 2 che bastante libros igual para ver 0,5 la verdad que bastante librito rebuscar sostenería podríamos llevar los nivel 1 y los nivel 2 más de eso no lo necesito carpintería al 4 rebuscar meh electricidad al 3 pero igual al 1 ya me sirve con electricidad al 1 me sirve boludo conseguimos todo conseguimos todo lo que quería conseguimos todo lo que queríamos ahora hay que volver a casa tenemos mecánica al 1 que la vamos a leer tenemos carpintería al 2 una paja pero tenemos lo que dijimos que queríamos electrónica al 1 y mecánica al 1 con eso ya podemos hacer algo más que onda Alex con eso ya podríamos hacer algo más boludo leyendo esos dos libros ya podemos por lo menos ir a cambiar la rueda del auto o subir mecánica para ir a buscar la furba que habíamos conseguido en la fábrica ahí abajo de Riverside boludo y eso ya no va a dar mucho juego para irnos para irnos a otro lado e investigar yo la verdad que quiero vivir en medio de todo seguramente lo que voy a hacer va a ser vivir donde habíamos hecho la casa antes a mi ese lugar me encantaba boludo me encantaba y lo voy a volver a hacer ahí porque me gusta el lugar y no lo pude aprovechar boludo es un lugar lindo y no lo pude aprovechar es una cagada ah podríamos ir a la casita del pescador no el tema es que tendría que vivir por eso me estaba yendo ok podríamos vivir acá abajo podríamos vivir abajo podríamos vivir abajo vamos a vivir acá abajo que pedazo de virgen no casi 25 años a vivir no tiene sentido no hay una verga de comida acá igual la verdad no hay una verga de loot me gusta igual me gusta que no haya nada de loot machete rancher no hay nada de loot machete rancher armas sí pero comida en la B acá hay algo ok acá podemos dormir prefiero dormir acá porque si llega a pasar algo acá tengo más recorrido para moverme boludo si en otro lado como que estoy boludo no vamos para casa de una boludo esto es oro para mí no tenía nada de comida miráte lo que encontré ahí el santo grial sí boludo porque no venía consiguiendo comidas voy a lutear todo líate no me voy a la verga tendría que vivir igual saco dormir desenrollar saco vamos a dejar colocar objeto acá y vamos a hacer algo para asegurar como puedes agarrar más peso hay algo que pueda meter ahí adelante para que no pasen y toquee esto lo puedo poner para toquear esto lo puedo poner para toquear a ver vamos a agarrarlo esto lo vamos a colocar acá delante creo que esto tendría que parar algo eh creo ok vamos a tomar un traguito de agua y vamos para casa a guardar eh a casa entre comillas ¿no? nuestro nuestro hogar provisional vamos a ordenar esto yo vamos a poner todas las latas acá porque me encanta rolear mirá tiki tuqui tuqui eh no se esperaba en este roleo mirá tremenda pozo de alubias eh no tremendo mirá como te pongo esto acá mirá como te hago tiempo boludo pero ahí me dormí eh esto por acá nada sardina acá atrás acá acá ahí va tremendo muy fachero eh muy fachero eh los chupetines esto me voy a dejar acá arriba cerróle acá y ¿qué más loot cacao en polvo cacao lo vamos a poner acá porque a mí me gusta tomar leche cada tanto la cenera la vamos a guardar y tendríamos que irlo a los libros boludo los libros los vamos a dejar arriba esto es una casa recontra provisional gente entonces como que me da lo mismo venimos acá que es nuestra casita y acá guardamos que igual habíamos guardado cosas no ah habíamos guardado un montón de cosas allá atrás boludo esta es una revista que vamos a tener acá y yo creo ah tengo una carne picada cruda acá boludo yo creo que tendríamos que leer el libro ¿cuál tendríamos que leer primero boludo? esto no obviamente que no tiene entre cocina bueno electrónica electrónica bueno los dos tendríamos que leer boludo podríamos tirar con la comida que tenemos ahora acá y leer los libros boludo tipo leer el libro de mecánica de electrónica ¿dónde lo dejé? acá electricidad ok vamos a leer esto también vamos a leerlo no está mal leerlo lo sacamos encima ahora lo que vamos a leer va a ser el libro de electrónica boludo lo sacamos así rompemos los relojes subimos algo esto se va a romper todo esto lo podríamos comer boludo el queso lo puedo comer porque se va a poner feo seguro me está agarrando su unito estoy aburrido ¿por qué te has aburrido boludo? ¿cómo que vas a estar aburrido? no tenés una revista acá african rainbow ¿opá? ¿opá? arcoiris de africanos boludo un arcoiris negro a ver un arcoiris negro ¿cómo sería? ¡opá! está bueno boludo ¿qué es esto? ¿qué es esto de acá? boludo tremendo ¿qué es este baile? boludo la danza la danza de la lluvia boludo ¿qué es esto? salsa tremendo siempre suena letrero los que arrancan boludo ¡toma! que buen giro me pegué casi me voy a la mierda bueno que te ahí está muy bueno lo bueno es que no tengo libros boludo leímos el libro de lo terminamos de leer el libro ¿no? ¿lo escuchan? pero la concha que madre me pegué una verga boludo y ahora tendríamos que mimir la verdad ¿dormir? ¿dormir? ahí está gracias sí gente la verdad es que bueno me gusta mucho el tema del rol déjenme la puerta hasta que no me estupen la puerta no van a parar la c*** dejame la puerta dejómelo puto ay pasa pasa vení pasa no pasa está duro este a ver ¿tenía algo? uff no me pasa nada me voy a golpear la puerta muy ancha no tengo problema mi ancha de bombero tampoco tengo problema también me quería traer un pantalón no tengo ningún tipo de problema no es drama vestime y ahora lo que vamos a hacer es lutear las últimas dos casas que me quedaron por acá que no las luteamos boludo estas de acá y vamos a desarmar los que me quedan de electrónica acá hay un par de zonas un boludo que teníamos ahí boludo ¿qué? ¿eso es una GC2000? che podríamos matarlos de eso tiene una GC2000 me parece una GC GS tarado no GC GS mira está cerrado boludo la concha de tu madre estuve en déjà vu viéndote opa ¿what? ah bueno está bien perdón no quería saber nada de a tres se dan golosos esto es nuevo ¿eh? ¿qué mierda fue eso boludo? ah tenemos acá mirá un muchacho para tenemos un cuchillo para pan para escucharme pollo tenemos un cuchillo para pan tenemos un pan tenemos pan vendemos pan cortar el pan cortar el pan cortamos el pan tuqui ahí está lo cortamos tenemos rodaja de panes claramente ¿no? rodaja de pan y le vamos a preparar carne picada ¿cómo? una hamburguesa gente ¿nos hacemos una hamburguesa? che ¿nos comemos una hamburguesa? nos merecemos una hamburguesa ¿eh? ¿nos comemos una hamburguesa? carpetina nivel 3 pero yo me podría ir a comer una hamburguesa ¿eh? ¿una Mac? podría ser ¿eh? podríamos hacer una hamburguesita ¿eh? y acá nos venimos a lootear por las dudas cuidado ¿eh? que a lo mejor de la nada decidís abrir esta puerta y hacerle un sopi opa cábrele creo ahí estamos vamos a desmontar la tele que ya estamos por subir boludo si mirá me falta un pedo de concha tendríamos que subir con la tele esta la desmontamos y nos vamos a hacer una hamburguesa boludo porque nos cagamos de hambre nos cagamos de hambre nos vamos a hacer una hamburguesa lo malo es que me conviene lechuga tenemos hamburguesa para la comida y tenemos una rebaja de sentida de postre en la partida anterior estábamos jugando facha la verdad porque estábamos con el muro de stalker cuando podríamos haber hecho más cositas pero no sé yo creo que voy a empezar a ir más al tema de facha porque por más protección que tenga me termino muriendo en cualquier boludo así que bueno gente espero que les haya gustado un toque la partida sé que fue medio medio paja el stream como arrancó hoy sé que fue medio paja el tema de cómo arrancamos fue medio lento nos creamos un personaje vimos que no nos gustó va en realidad tuvo esa laceración de mierda va ese rasguño así que que bueno gente espero que les haya gustado que les haya pasado lindo porque bueno el primer personaje fue fue medio fue una verga porque fueron dos segundos después el segundo lo creamos vimos que iban medio mal las cosas vimos que que bueno que no estaban medio raros los mods funcionaba todo como el orto y después bueno este personaje estuvo bueno estuvo bueno fueron dos horitas de stream con este personaje porque bueno los demás F así que espero que les haya pasado lindo espero que ya se han divertido mañana vamos a leer el libro de mecánica mañana vamos a tratar de conseguir el auto en lo que se pueda para poder ordenar y poder ya ir a buscar un lugar para la casa mañana trataremos de encontrar un auto veremos si podemos y después ya la próxima calculo que mañana no pasados ya estaremos con el tema de la casa si mañana conseguimos el auto si no seguiremos con el tema del auto hasta conseguirlo y después ya arrancar la casa así que nada gente un beso nos vemos mañana espero que les haya pasado lindo chau 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 chau